Bien, antes os he prometido que lo haríamos de un modelo para diseñar actividades didácticas con nuevas tecnologías, que es el objetivo de la charla. En este contexto de cambios sociales, la escuela se tiene que adaptar a la sociedad, en este contexto de cambio de herramientas, de accesibilidad o de acceso a la tecnología, a una tecnología que antes no teníamos, que permite hacer cosas fantásticas, lo que necesitamos en ocasiones son modelos o ejemplos o metodologías para... Decía que necesitamos modelos, necesitamos ejemplos de cómo planificar actividades didácticas utilizando tecnología. Eso es lo que nos falla en ocasiones. Bueno, pues rebuscando, hace un par de años encontramos un modelo que nos gusta, es el modelo TEPAC. ¿Lo conoce alguien, el modelo TEPAC? No, pues explicaré algunos detalles. Y es el trabajo de una autora que se llama Judy Harris, ahora después os la presento, sobre este modelo TEPAC. Vamos allá. Judy Harris ha encontrado que la planificación de actividades didácticas normalmente es excesivamente tecnocéntrica. Descubrimos los blogs o el Twitter o la herramienta X y de repente decimos, ¡ostras, qué chulo! ¿Qué podría hacer con esto con mis alumnos? Y de repente me invento una actividad didáctica que gira en torno a eso. ¿Vale? Hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá. Bien, Judy Harris dice, mal, mal. Bueno, la planificación didáctica, las herramientas tienen posibilidades y tienen limitaciones, pero la planificación didáctica no debería centrarse en la herramienta, debería centrarse en otra cosa. Debería centrarse en el alumno, debería ser alumnocéntrica y en el currículum, es decir, en las personas a las que vamos a enseñar y en lo que les tenemos que enseñar. Y ya buscaremos luego la herramienta para hacerlo, pero primero pensemos en eso. Y la señora Judy Harris echó mano de un modelo, se llama TEPAC, que ahora os lo presento, hecho por otros autores y que explica qué tiene que saber el profesor para desarrollar su tarea como docente. Y el profesor tiene que saber básicamente tres cosas. Tiene que conocer su disciplina, es decir, si tú eres profe de matemáticas y no sabes matemáticas, difícilmente vas a enseñar matemáticas, por más que los pedagogos contemos películas raras y tal. A ver, hace falta conocer historia, matemáticas, geografía, lo que des, si no, no vas a poder enseñar. Segunda cuestión, necesitas también conocimiento pedagógico, es decir, cómo enseñar. Y ese cómo enseñar hay aspectos genéricos, cómo enseñar cualquier cosa, gestionar un aula, hacer una programación didáctica, escribir objetivos, y hay cosas que son específicas de la disciplina. Yo os he puesto un ejemplo, geografía, ¿no? Esto es didáctica o pedagogía general, esto es geografía, y lo del medio es didáctica de la geografía, la didáctica específica de esa materia. Hay partes que son comunes con otras materias, pero hay partes que son específicas de ella, ¿vale? Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un tercer círculo para complicar más el tema. Ese tercer círculo es el conocimiento sobre tecnologías, y también intersecta con los otros dos, creando tres campos nuevos comunes. El conocimiento tecnológico disciplinar, manejar un teodolito o un GPS para tomar hitos sobre un terreno y luego pintar un mapa, estaría aquí, ¿vale? Conocimiento tecnológico pedagógico, el uso de blogs en educación. Y finalmente, el más complicado, el más escaso y el más buscado es el que está detrás de mí, de mi cabeza. El conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Ya sé que suena rebuscado, pero es este pequeño triangulito que veis aquí. ¿Qué es? Sabes la disciplina, conoces los conceptos a enseñar, sabes las relaciones, sabes pensar cómo esa disciplina. En el fondo, tengo un amigo que dice que la epistemología es mirar. Hay miradas. Cuando os lo explique vais a darme la razón. Muchos de los que estáis aquí tenéis miradas pedagógicas. ¿Sabéis lo que es una mirada pedagógica? Una mirada pedagógica es eso que sales por la mañana de casa y de repente solo ves círculos, cuadrados, paralelas y de repente te das cuenta que llevas cuatro días pensando cómo demonios hacer una actividad didáctica para enseñar geometría básica a los niños. Por eso tienes una mirada pedagógica. La mirada matemática es otra. La mirada del geógrafo es otra. Todo está sobre el territorio. Cuando hablamos con alguien de una disciplina nos damos cuenta que la tiene. Eso es el conocimiento de disciplinar. A lo que iba. Este aspecto, este apartado más pequeño de aquí es el que une conocimiento de la disciplina, conocimientos pedagógicos sobre cómo se enseña y conocimientos de tecnología sobre qué recursos y qué herramientas vamos a utilizar para enseñarla. El uso de Google Maps para enseñar áreas de geografía en primaria caería aquí dentro. ¿Vale? Bien. Este modelo es muy sencillo, pero le da mucho juego. Pintad los círculos del tamaño que queráis. Por ejemplo, profesor de primaria. Esto muy grande. Esto más pequeño, quizá. Pensad que son multiinstrumentistas los profes de primaria. Tocan todos los pavos. Tienen que saber de todo. Y esto, en muchos casos, también pequeñito. Bachillerato. Esto más grande. Esto muy pequeñito. Pobrecitos. Pensad que no tienen formación pedagógica los profesores de medias. Acaban una licenciatura, hacen un CAP y lo sueltan delante de 50 adolescentes bárbaros. Y el que sobrevive acaba haciéndolo bien, pero es que es muy duro. Vale. Profesor universitario. Esto muy grande. Esto cero. Y esto así, una bolita pequeñita. Dictar apuntes y cosas así. Jugad con los círculos. Estoy haciendo bromas. Estoy haciendo caricaturas. Jugad con los círculos como queráis. Caricaturas, pero también todos conocéis a alguien, como yo he dicho. Sigamos un paso más adelante. Todo esto se hace dentro de un contexto. Que es la escuela, la institución escolar y la sociedad. Toda planificación que hacemos los profesores tiene varias características. No es racional. Muchas veces implica nuestra experiencia previa, los conocimientos que ya tenemos, cómo nos ha ido antes, lo que nos ha dicho la colega de al lado de la clase, del lado que le ha ido bien, etc. Pero siempre, siempre es situada. ¿Qué quiere decir situada? Quiere decir que es para unos alumnos concretos, para tus alumnos. Por lo tanto, dar recetas en educación es complicadísimo. De hecho, falla siempre. Lo que funciona con los alumnos de alguien no funciona con otros alumnos, o en otra escuela, o en otro instituto. ¿De acuerdo? Siempre es situada. Siempre es adaptada al contexto. Siempre está basada prácticamente en actividades. Nuestra manera de pensar a la hora de diseñar actividades didácticas es... La unidad básicamente es la actividad. Y normalmente es reutilizada. Yo, no hay cosa más terrible que preguntarle a un maestro cómo planifica. Es que es complicado que te lo explique. Un maestro con experiencia, cuando le dices, bueno, ahora enséñame cómo diseñas actividades didácticas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Se te queda mirando diciendo, se me ocurrió. No hay una manera de que se te ocurran las cosas. Tienes experiencia, has hecho cosas, y en un momento determinado haces el clic, pero no te das ni cuenta de que unes dos cosas. Y de repente planeas que tu clase escribirá un artículo de la Wikipedia sobre tu pueblo. Preguntadle a un maestro con experiencia cómo planifica y os encontraréis con esa dificultad para responder. Eso es el pensamiento experto. Es muy difícil de analizar y dificilísimo de transmitir. Hay que construirlo y experimentarlo. Bien, esta señora es la señora Judy Harris. Judy Harris trabaja en el college de William & Mary, es una universidad americana muy potente. Creo que no es religiosa, se llama así. Y ha desarrollado, junto al modelo TEPAC, perdón, para el modelo TEPAC, una cosa que quería presentaros hoy. Que es un conjunto de documentos en el que se unen esas tres dimensiones. Conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico. Para una serie de materias. Están trabajando en ello todavía. Nosotros estamos traduciendo alguna de ellas. Y cuando estén traducidas, las colgaremos en internet, donde la señora Harris nos permita o donde nos deje, etc. Y tienen, son unos documentos de este estilo. Bueno, mejor los explico luego. Son documentos que ayudan en esas áreas a diseñar actividades. Dejadme, voy a cambiar una cosa sobre la marcha, no se debe hacer nunca, en una presentación. Esto lo voy a explicar después, perdón. Este es un documento de estos típicos. Esto es para actividades de alfabetización, lectura y escritura, para niños desde jardín de infancia a sexto curso. Toda la primaria. Matemáticas, ciencias, inglés como segunda lengua, estudios sociales, lenguajes, segundas lenguas. Y tienen este aspecto que habéis visto. Y en cada uno de ellos plantean lo siguiente. Por ejemplo, en el dedicado a la lectura y escritura desde jardín de infancia a sexto, plantean una serie de actividades, tipo, modelo, y sobre lectura, y otra sobre escritura. Y de cada una de ellas, hay seis con la estructura siguiente. Descripción de la actividad, perdón, nombre de la actividad, descripción, y qué tecnologías podríamos utilizar para hacerla. ¿Vale? Eso lo hacen con todos los documentos del currículum. Hay una pila. No voy a... Sí. Voy a contaros una cosa. Claro, estas actividades... ¿Hay alguien de idiomas? Escuchar, es un listening. Hablar, ¿cómo lo llamáis? Speaking. Writing. 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 Muy bien. ¿No te suenan a las cuatro estrellas básicas? Eso es lo que quería decir. Cada uno de estos documentos está basado en la didáctica específica de su materia. No es Aboleo, ni se las ha inventado ella. Esto es de las asociaciones internacionales de enseñanza de lenguas que recomiendan este tipo de actividades. ¿Vale? Veamos un ejemplo de una tabla de estas. Por ejemplo, esto es actividades de construcción de conocimientos de estudios sociales. Esto, traducido a primaria nuestra, sería conocimiento del medio social. No natural, porque allí es ciencias eso. Pero conocimiento del medio social. Hay tres columnas, tipo de actividad, breve descripción y ejemplo de tecnología. Es posible que haya algún error porque estamos traduciéndolas sobre la marcha y esto es una vacía de pantalla de Google Docs donde estamos entre varios colegas haciéndolo. Pero, por ejemplo, el tipo de actividad que queremos hacer es lectura de textos, la pequeña descripción que utilizamos. O queremos hacer una cadena histórica en sociales. ¿Qué es una cadena histórica? Secuenciar documentos impresos y digitales en orden cronológico. ¿Con qué herramientas? Babelshare, esto es un poco viejo, Babelshare creo que ha cerrado, ¿verdad? Pero hay herramientas parecidas. Fotostory o podemos utilizar una edición de vídeo como Movie Maker. ¿Vale? Así, hay, bueno, bastantes actividades, tantas como las que os he enseñado. Esto era parte de las 15 de construcción de conocimientos. En la expresión de conocimientos divide en dos partes, convergentes, seis actividades, y divergentes. Entonces ya los divide en función del código, escrito, visual, etcétera. Bien, esta es la manera de funcionar de la señora Judy Harris. A ver, y ahora volvemos a una, una hacia atrás. ¿Cómo utilizar esta especie de ayudas, de chuletas, o de recordatorios para planificar una actividad nuestra? Pues las fases serían muy sencillas. Lo primero, elegir qué contenidos o qué destrezas del currículum queremos trabajar. No empecemos por la herramienta, no empecemos por los blogs o por Twitter. Empecemos por qué, qué parte del currículum quiero trabajar, ¿vale? Revisar, por si no los tenemos muy presentes, cuáles son los objetivos del área. Siempre te dan pistas sobre cómo enfocar la cosa. Quiero decir que en literatura, por ejemplo, en el bachillerato, leer un libro, posiblemente, tiene como objetivo desarrollar, objetivo del área, desarrollar el aprecio por la lectura. Cosa que los profesores de literatura olvidan sistemáticamente. ¿Vale? Por ahí van lo de leer los objetivos. No perdamos la perspectiva. Revisemos las competencias a trabajar y los criterios de evaluación que nos dan en esa parte del currículum para ver cuáles pueden ser de aplicación ahora o después. Luego tendremos que tomar decisiones de tipo práctico sobre medios, materiales, etcétera, lo que tenemos, cómo organizar las tareas y sobre la naturaleza de la actividad didáctica. La tercera fase sería seleccionar y secuenciar los tipos apropiados de actividad o de acciones a combinar para crear una secuencia didáctica. Luego haremos una muy sencilla. Finalmente, perdón, seleccionar las estrategias de evaluación tanto formativa como sumativa. ¿Vale? ¿Cómo se hace una actividad didáctica de este estilo? Os voy a poner a... Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis cómo estaba mal esto? Lo he ordenado mal o lo he explicado en un orden que no era el que yo tenía previsto. Bien, la metáfora que os propongo es planificar como si tuviéramos un Lego con distintas piezas. No llevéis la metáfora muy lejos. Las metáforas tienen un recorrido y si pasas ese recorrido ocultan más de lo que muestran. Sería muy sencillo. Estima que no se vea. ¿Lo leéis? Más bien no. ¿Me dais un segundo? Ya. El de abajo se lee muy mal. Bueno, esto sería una secuencia de actividades para formar una actividad. ¿Vale? Para desarrollar una secuencia didáctica. Una actividad tipo Harris. Primero, los alumnos leerán una serie de textos seleccionados que les seleccionaré yo. ¿Vale? ¿Con qué herramienta? Páginas web, aplicadas de internet, cualquier herramienta que se me ocurra. Segundo, para comprender esos textos bien les voy a hacer hacer un mapa conceptual. ¿De acuerdo? ¿Con qué herramienta? Tengo muchas, pero yo escojo Cmap Tools porque es una de las que más conozco y porque es gratis y porque funciona bien. Tercera, les voy a hacer buscar imágenes y escribir para cada una de esas imágenes un texto relacionado con lo que han leído. ¿Con qué herramientas? Voy a utilizar Flickr CC, que es una herramienta online para buscar imágenes de Flickr que son Creative Commons y luego un editor de textos para escribir esos textos. Me lo voy a dar. Cuarto, voy a hacer que los alumnos entre todos o las imágenes que han buscado todos creen una exposición multimedia. ¿De acuerdo? Pero además quiero publicarlo en el blog de la clase. Sin embargo, ¿cómo cuelgo las imágenes en el blog de la clase? Aquí tengo una duda. Ahora a ver si lo soluciono. Y finalmente, como soy un profesor que colaboro con los demás, que comparto, que formo parte de redes de profesores, lo voy a incluir en Agrega, que es una base de datos hecha en Madrid porque es Semana Santa y tengo ganas de hacer penitencia. Entonces, la voy a etiquetar como un objeto de aprendizaje y la colgaré en Agrega para compartirla con el mundo mundial. Podría publicarla en mi blog docente y tal. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Qué herramientas cogemos? Como docentes necesitamos un bagaje de conocimientos sobre tecnología. Hay sitios que ayudan. Yo os propongo uno. Esta es la página de un sitio que se llama Cool Tools for Schools, muy utilizado, concretamente de herramientas para hacer slideshows, es decir, pases de diapositivas. Yo quiero una herramienta que me permita incluir las fotos de los alumnos y que las vaya pasando automáticamente junto con sus textos y que pueda incrustarla en el blog de la asignatura. Pruebo algunas hasta que encuentro la que necesito. ¿Vale? Mensaje. Manejando solo blogs o solo dos herramientas nos perdemos muchas cosas. Necesitamos tener una caja de herramientas potente, herramientas tecnológicas, para usar la más adecuada en cada momento. ¿Vale? Si queréis más datos sobre el modelo T-PAC, tenéis una wiki, está en esta dirección de aquí abajo, donde está todo lo que se ha escrito sobre T-PAC que se puede regalar. También están referencias a las publicaciones que hay que comprar o acceder a través de bibliotecas universitarias porque no son gratuitas, pero hay bastantes. Es un modelo muy interesante porque es muy sencillo pero muy potente y a mí me gusta especialmente por esto. Porque no olvida los contenidos. Los pedagogos siempre tenemos tendencia a minimizar la importancia de lo que implican los contenidos en la enseñanza, en la didáctica de. Sin embargo, creo que es un error. No se puede utilizar un blog para enseñarlo todo. A ver, un blog es bueno para contar ciertas cosas pero para enseñar matemáticas en clase posiblemente no sea la mejor herramienta. no es que todo valga para todo. ¿Vale? Hay herramientas muy diversas. Y finalmente, en esta parte para terminar, solo quería decir dos cosas. Una idea. La innovación tecnológica no implica innovación didáctica. El uso de herramientas no nos convierte en profesores innovadores. Es el uso de buena pedagogía la que nos convierte en profesores innovadores. Y si además de buena pedagogía utilizamos buenas herramientas somos profesores innovadores del siglo XXI, no del siglo XIX. Y notad también el desfase que hay entre la buena pedagogía de hoy, inventada hace 100 años posiblemente. A ver, no hemos matado a Vygotsky y a Piaget todavía. Nadie ha salido que diga, bueno, con esto, con la obra de este autor cogemos a Piaget y lo tiramos. O a Vygotsky. Es más, cuando tú ves buenas cosas que te gustan en nuevas tecnologías empiezas a rascar y te das cuenta que detrás que te das cuenta que detrás hay cosas como Celestine Freinet una relectura de Freinet con las herramientas que tenemos hoy en día yo no sé si es que aquel hombre era un adelantado su tiempo o es que ya hablaba de comunicación de abrir las escuelas de correspondencia escolar de imprenta escolar Freinet es revolucionario aplicado o utilizando las nuevas tecnologías y el señor hace muchos años que murió por lo tanto tenemos una pedagogía que no aplicamos mucho en las escuelas esperándonos la escuela moderna la pedagogía activa de principios del siglo XX y unas herramientas del siglo XXI que podemos utilizar para ello por lo tanto innovación sí pero primero didáctica ¿vale? Bueno ¿Estáis cansados?